...espectáculo ciclista que se ha vivido hoy en Asturias. Estos fueron los hechos más destacados del día. Tony Rominger asesta un golpe mortal a Alex Zule. El líder gana la etapa y saca 44 segundos en línea de meta, arriesgando mucho en el descenso de la cobertoira, donde Alex Zule ha sufrido una caída que le ha hecho perder casi totalmente sus aspiraciones de triunfo. Un así magnífico el comportamiento del suizo. Laudelino Cubino concluye segundo en la etapa y se afianza como tercero y primer español en la general. Las caídas son parte del ciclismo y con la que ha sufrido Zule se han esfumado gran parte de sus posibilidades de triunfo. Una auténtica fatalidad que ha provocado la decepción que se reflejaba en la cara de su director, Manolo Saiz. No duele tanto la caída en sí como el amargo sabor de una derrota que se ha producido por un hecho desafortunado. El ciclismo, el deporte en general, tiene estas cosas. Es la imagen de la cruz de una etapa decisiva en el desarrollo de la vuelta. La cara de Manolo Saiz lo dice todo. Uno de los nueve que tenemos que hacer. Pero bueno, intentar estar al final en el naranco e intentar poner un ritmo muy duro para que luego él en los últimos 500 metros arranque muy fuerte con la arrancada y el nervio que él tiene y consiga ganar la victoria. Y si puede ser, cosa que es muy difícil porque Zule está muy bien también, pues intentar meter unos segundillos. Iñaki Gastón es una pieza clave en la estrategia del Clash y una ayuda imprescindible para Röminger. Recuperado de la mala temporada que sufrió el pasado año, Gastón advierte que en condiciones normales la subida al naranco no debe marcar diferencias en la clasificación general. No, no, la subida al naranco lo único que va a hacer va a ser el ganador de etapa, ¿no? Porque no creo que haya diferencias muy grandes. Es un puerto corto y duro, duro, solo tiene el último kilómetro, ¿no? Yo creo que donde se podía haber hecho diferencias eran lagos y en lagos no se pudo. Esa era la explicación que nos daba Iñaki Gastón antes de iniciarse la decimonovena etapa de la vuelta disputada entre Quijón y Oviedo sobre 153 kilómetros final en el alto del naranco y cuatro puertos por el medio. Lo de Lino Cubino que recibía un trofeo como primer español clasificado en la general y 116 corredores que tomaban la salida esta mañana en Quijón para afrontar esa dura etapa. Decía Iñaki Gastón lo que podía pasar luego el desarrollo de la interesantísima jornada posiblemente la más disputada de todas las que ha habido en la vuelta ha venido a quitarle la razón a Iñaki aunque aún seguro que estará contentísimo el corredor vizcaíno de lo que ha sucedido en una etapa que le ha venido a pedir de boca a su líder Antonio Romenguer. Había ganas y en los primeros kilómetros en el 26 atacaba el corredor del Depor Públic Alfredo Irusta sin embargo el pelotón no iba a consentir la fuga de este hombre que por el espino especial de la Peral tenía 45 segundos de ventaja sobre el gran grupo que rodaba por el corredor que dirige Maximino Pérez no abría hueco en la ascensión a la primera dificultad montañosa del día el alto de la arraigada que pasaba en primera posición Alfredo Irusta pero tan solo con 28 segundos de adelanto sobre un grupo encabezado por Antonio Miguel Díaz Chozas y Leonid Barrutia que iba a ser también uno de los protagonistas del día en el kilómetro 51 se iba a formar una vez alcanzado ya Alfredo Irusta un grupo con distintos corredores de equipos españoles los hombres del clásico que empezaban ya a ejercer el control de la carrera se llevaba una marcha bastante rápida y se formaba en el kilómetro 51 un grupo con Quevedo Klimov Stephen Hodge Hendrik Regan Alberto Leonid Barrutia Marino Alonso y este hombre Roberto Pelicón se iban todos esos corredores hacia adelante a pesar de que imponía una marcha dura Javier Mauleón compañero de equipo de Tony Rominger son imágenes de la meta volante de San Andrés kilómetro 67 donde Redan pasaba por delante de Pelicón y Leonid Barrutia junto al resto de compañeros de escapada el pelotón lo iba a hacer con un minuto y 15 segundos de retraso todavía quedaban poco menos de 90 kilómetros para el final y muchos puertos que pasar un terreno sinuoso difícil al que las condiciones atmosféricas han venido a endurecer todavía más aún no llovía cuando se iniciaba el ascenso al alto de la cobertoria y encima estaba situado a 51 kilómetros del final y afrontaban con una cierta ventaja los ocho hombres de cabeza era el momento del avituallamiento todavía el grupo se mantenía unido pero ya algunos hombres empezaban a acusar el esfuerzo de las duras y largas rampas del alto de la cobertoria se rompía el grupo y quedaban delante tan solo Leonid Barrutia Quevedo y Marino Alonso formaba ese trío de cabeza Redan y otros hombres iban perdiendo poco a poco metros iban a ir siendo alcanzados por un grupo en el que como reflejan las imágenes siempre eran los hombres del líder los que estaban muy atentos también los hombres de la malla habían colocado por delante a Quevedo tenían también a otro hombre que se iba a tomar unos metros de ventaja mientras que en cabeza de carrera Leonid Barrutia era el que abandonaba la compañía de Marino Alonso y de Fernando Quevedo en esos momentos atacaba Oliverio Rincón y enseguida la vigilancia de un Iñaki Gastón que ha estado realmente fantástico se rompía ya totalmente el grupo del que también saltaba otro hombre de la malla Vicente Aparicio que conseguía alcanzar y dejar de rueda a Alberto Leonid Barrutia Vicente Aparicio por delante grupo perseguidor con Rincón e Iñaki Gastón Aparicio que se quedaba ya en solitario los hombres de Javier Mínguez establecían desde lejos la estrategia de un grupo en el que ya los favoritos se iban a quedar solos se hacía la selección Rincón y Gastón también dejaban a Alberto Leonid Barrutia que había cumplido sensacionalmente su trabajo y llegaban los hombres más fuertes Delgado Cubino Montoya Zule y Rominger que poco a poco iban limando distancias con respecto a los hombres que llevaban por delante escasa la ventaja de un Vicente Aparicio que enseguida iba a ser alcanzado por el grupo de cabeza estaban todos los mejores en la clasificación general al poco menos de dos kilómetros de la cima era alcanzado Vicente Aparicio se descolgaba ya otro hombre de la malla Melchor Mauri Aparicio era alcanzado y se iba a pasar en grupo con Pedro Delgado en primera posición la cima del puerto explica Iñaki Gastón nos hemos tirado para abajo me ha pasado Tony y me ha dicho que le siga le he intentado seguir a unos metros porque me daba mucho miedo como bajaba él y abajo hemos sacado un tiempo majo y le he dicho hemos hablado y le ha dicho que hacemos he dicho mira yo te dejo en el penúltimo puerto y arréglate tú como puedas y ha dicho venga dale esa era la explicación de la estrategia que han desplegado Tony Rominger Iñaki Gastón que se separaban tenían 30 segundos de ventaja sobre el grupo de Alex Zule un descenso arriesgadísimo sensacional el que ha hecho Tony Rominger y sobre el cual tenía problemas Iñaki Gastón para alcanzar su rueda Alex Zule que tomaba muchas precauciones en el descenso se quedaba incluso unos metros con respecto al grupo en el que iba con los hombres de la malla y Pedro Delgado continuaban su descenso vertiginoso por delante Rominger y Gastón y en esos momentos se producía el hecho decisivo de la jornada ahí tenemos Alex Zule que en esa curva va a resbalar y al suelo con ello también se esfumaban gran parte de sus aspiraciones al triunfo final en la vuelta momentos de tensión de nerviosismo Miguel Ángel Martínez y su coche auxiliar enseguida se iban a atender a Alex Zule que en un principio no encontraba la bicicleta porque se había ido por el barranco y en poco más de 45 segundos Alex Zule estaba de nuevo encima Juan Fernández explicaba la situación así informaba Juan Fernández a Toni Rominger de cuál era la situación se quedaban Gastón y Rominger por delante a 45 segundos el grupo de los Amaya con Rincón Vicente Aparicio Jesús Montoya Laudelino Cubino y también Pedro Delgado y en esos instantes eran más de dos los minutos que había perdido Alex Zule que estaba perfectamente arropado por sus compañeros de equipo y se entraba en una persecución realmente de locura Gastón y Rominger por delante tirando a muerte los hombres de la once para enlazar con los corredores de la malla y Pedro Delgado que seguían perdiendo segundos sobre un Toni Rominger que en el ascenso del padrón ya dejaba de rueda a Iñaki Gastón totalmente exhausto Tenía toda la razón Juan Fernández ahí ya no le iban a quitar tiempo pese a que los hombres de Alex Zule enlazaban con el grupo de Cubino Rincón Montoya y Delgado pero se mantenían en 50 segundos las diferencias así iba a pasar en los 20 últimos kilómetros de carrera con un Toni Rominger que controlaba la situación perfectamente que dosificaba muy bien sus fuerzas y que a 10 kilómetros para el final todavía mantenía 41 segundos de adelanto sobre un grupo en el que solo tiraban los hombres de Alex Zule fundamentalmente Breukin Bruinel y Herminio Díaz Zabala estaba a punto ya de iniciar el ascenso final al alto del naranco Toni Rominger que estaba también sufriendo mucho lo mismo que los hombres que le perseguían que no lograban en ningún momento rebajar esa ventaja de 40 segundos sobre un Toni Rominger que ha subido el alto del naranco en total olor de multitudes muchísimo público realmente sensacional esta ascensión al alto del naranco con Toni Rominger a la cabeza estaba además en casa el suizo que provocaba el delirio de los aficionados que veían además como Alex Zule que tiraba como loco no rebajaba la distancia eran 45 segundos a 5 kilómetros ello hacía que perseverara en su esfuerzo Toni Rominger lo mismo que un Alex Zule que ha hecho una ascensión realmente fantástica sacando de rueda a todos los que iban en su grupo era animado también el suizo desde su coche el momento era realmente tenso pero ya para poco más iba a dar la carrera estaba a punto de llegar Toni Rominger y pese al ataque que ha lanzado en el último kilómetro el Audelino Cubino ya no tendría el Bejarano posibilidades de alcanzar al líder de la carrera que se iba a hacer con su tercera victoria de etapa en esta vuelta ciclista a España y lo que es más importante con 44 segundos de ventaja sobre Alex Zule lo cual le da prácticamente ya todas las posibilidades de triunfo final en la vuelta ahí está la llegada de Toni Rominger vencedor de la decimonovena etapa de la vuelta a España el cronómetro que se ponía en marcha segunda posición que iba a corresponder al Audelino Cubino esa era la llegada repetida de Toni Rominger y a 35 segundos iba a llegar el Bejarano Audelino Cubino segundo en la etapa cada segundo era un mazazo para Alex Zule que continuaba en su esfuerzo generoso y fantástico por perder la menor cantidad posible de segundos llegaba tercero a 44 segundos acompañado por Oliverio Rincón a 54 segundos lo iba a hacer el quinto clasificado en el orden de la etapa Jesús Montoya mientras que Pedro Delgado perdía 5 segundos más llegaba a 59 segundos de Alex Zule que asestaba así un mazazo casi casi definitivo en sus aspiraciones al triunfo final en la vuelta a España 44 importantísimos segundos que le dejan como líder con 1 minuto y 17 segundos de ventaja sobre Alex Zule un día más vestido Toni Rominger con el jersey amarillo que le acredita como líder de la clasificación si no pasa si no tengo una pinchada no sé pero normalmente con 1.17 es suficiente el ataque de hoy está previsto o ha sido por las circunstancias de la carretera digo si el ataque de hoy está previsto o ha venido por la carrera ha venido de la carrera ayer la noche he dicho a Inaki mañana si está luviendo en esta bajada yo hago mi bajada un poco rápido y vamos a ver qué pasa normalmente con esa diferencia sobre Zule que es 1 minuto a 17 segundos normalmente la vuelta está prácticamente decidida ya es una diferencia con la cual se puede salir en la contrarrelo con tranquilidad va a tener puntuales referencias del kilómetro tres prácticamente cada tres kilómetros va a tener puntual referencia y es un minuto 17 que te da tranquilidad o sea de no ocurrir un percance que Dios no lo quiera normalmente Tony tiene la vuelta ganada seguro más de tiempo pero es no terminado pero ahora Tony más segundos a mí otra vez es buena posición por él pero domingo es terminado anoche se queda Tony Rominger en efecto en una magnífica situación después de haber conseguido su tercer triunfo de etapa en 3 horas 59 minutos y 41 segundos con 35 segundos de adelanto sobre la de Lino Cubino 44 sobre su máximo rival Alex Zule y Oliverio Rincón mientras que quinto ha sido Jesús Montoya a 54 segundos del líder de la carrera Tony Rominger en la clasificación de espines especiales Asiate Saitov aventaja en 15 puntos a Marco Lietti tercero es Ángel Edo con 12 puntos cuarto Roberto Peliconi con 10 y quinto el polaco Zidnieg Spruch con 8 puntos a 37 del corredor ruso que dirige Álvaro Pino Asiate Saitov en la general de las metas volantes Hendrik Regan ha adelantado a José Antonio Espinosa ahora tiene el belga dos puntos a su favor tercero Roberto Peliconi con 9 puntos a 12 de Hendrik Regan cuarto Fabrizio Bontempi con 8 y quinto Alberto Leonid Barrupia con 7 puntos en la clasificación de la montaña Tony Rominger es también más líder 214 puntos por 132 tan solo de Alex Zule tercera plaza para Antonio Miguel Díaz con 114 cuarto Oliverio Rincón que está empatado con Audilino Cubino con 105 puntos nada más y nada menos que a 109 de Tony Rominger que también es líder la regularidad 227 puntos por 163 de Alex Zule queda ya tercero Logan Jalaber con 155 mientras que Abduya Parov cuarto con 115 y Jesús Montoya quinto con 108 puntos la nueva general Tony Rominger Alex Zule a 117 laudelino Cubino a 415 Oliverio Rincón a 549 Jesús Montoya 634 Pedro Delgado a 821 una cómoda y amplia ventaja para Tony Rominger de cara a la contrarlog final La Junta de Galicia a través de sus programas Sacobeo 93 y Galicia Calidade les está ofreciendo el reportaje de la Vuelta a España El corredor del Deport Públic José Antonio Espinosa constituye uno de esos ejemplos que ponen de relieve la grandeza de este deporte está instalado está situado en el último puesto de la clasificación general a más de tres horas de Rominger y sin embargo lucha por el primer puesto en la clasificación de las metas volantes una tendinitis en su pierna izquierda hace más difícil y complicada todavía esta misión en su primer año como profesional Espinosa es sin duda un ciclista singular no hay ninguno como él en la Vuelta es último y líder a la vez en su faceta de líder Espinosa de 23 años lucha contra grandes rivales una tendinitis y Redan un belga con nueve victorias el año pasado pero como los campeones tiene detrás todo un equipo para apoyarle en los momentos críticos ayer realmente hubo un momento en que creí que me marchaba para casa después del primer puerto me quedé y gracias a la labor de mis compañeros que me ayudaron conseguí enlazar y bueno me recuperé bastante y conseguí acabar pero hubo un rato en el que realmente me veía en casa ya como los grandes líderes sabe de tradición ciclista Espinosa ya tuvo un hermano Luis Francisco que corrió con Masimino Pérez en el Dormilón su padre fue presidente de la Federación Alcarreña y una hermana suya es juez árbitro él comenzó a los 17 años y nunca había pensado que disputaría una Vuelta a España como los mejores ha llevado el maillot todos los días al Buenalbacete debido a una caída ha ganado 9.000 pesetas por cada día de líder e ingresará 700.000 si vence en la general final y como todo hijo de vecino incluso el líder serán cantidades que repartirá entre todos los miembros del equipo y como último pues como último como todos los ciclistas cuando afrontan este hecho no le da ninguna importancia y lo encara con la mayor naturalidad a nosotros entre los compañeros siempre se comenta que tampoco es tan fácil hacer el último que todos apretan para hacer el último entonces bueno si hago el último pues es algo más que hecho y lo importante será acabar la Vuelta a España y para que nada sea fácil mañana se disputará la jornada más larga de la Vuelta serán 247 kilómetros y 800 metros entre la localidad asturiana de Salas y la gallega del Ferrol por un terreno complicado con dos puertos de tercera categoría una buena jornada para los hombres que están con pocas aspiraciones en la clasificación general no les deseamos ni mucho menos para mañana a los corredores una climatología como la que estamos viviendo hoy en el Alto del Naranjo las previsiones señalan cielos muy nubosos y temperaturas más bajas que las de hoy vamos a ver si al menos aguanta y no llueve mañana les esperamos a partir de las 4 y media en la 2 con el final de etapa y atención una variación estaremos con ustedes a las 7 y media y no a las 8 y 25 en esta primera de televisión como habitualmente debido a la transmisión del Festival de la Canción de Eurovisión así pues recuerden mañana a las 7 y media una cita en la primera con el resumen de lo más gracias 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 gracias